¡Mira! ¡Es ingenio que está grabando! ¡Ah, la meta! ¡Se llenó de polvo mi C! A ver, camina. Estamos aquí en el ojo del huracán. El huracán está desarrollado. Hay mucho viento, mucho polvo. Estamos en la ciudad de Nueva Montaña. ¿Dónde se dan? Señores, tienen que ver mis ojos porque ya me entré en mucha arena. Señores, estamos reportando para que el huracán está más extendido y se ha dado la vuelta uniformemente. Los jóvenes quieren huir. Toda la población quiere huir. Ahí vienen unas personas que quieren huir. Todas esas personas están huyendo. Se llaman a sus carros. El río quiere desbordarse. Y cada parte de cada aire se está llevando a todos los árboles y a cada vivienda. Se la llevó al aire. Se la llevó al aire. Sí, se la entrevistó. Si te la entrevistas, sí. Los... 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 que si quieren escapar, ¿qué le hicieron? Señora, ¿le podemos hacer una pregunta? Sí. Este, disculpe, ¿qué piensa usted de cómo están sus calles? O sea, ¿le gustan cómo están así? Pues no son mías, pero sí están... No, de las calles de Colombia. Las calles de Colombia. Pues sí está feo porque pasaron un fracán y se llenó uno de colpa. Sí, verdad. ¿Y qué le pediría usted al gobierno? No sé, que... ¿le ayudaran a qué? Ay, porque igual les habrá sido tanto parte, mejor que conforme a los calles. Sí, verdad. Pero sí, señor. Ese fue un reportaje para la Escuela Prueba 3, reportando a Heriberto Molina. Gracias, señoras, si lo pueden volver a ver y sintonizar otro día. Gracias.